Pero como pasamos Pérez, la pelota viene sobre el sector central de la defensa La va sacando Coelho con un golpe de cabeza Devuelve Meli, devuelve Cristóforo, viene a buscarla Seba Rodríguez Bigote rodeado, pelea por la pelota contra tres Desde el piso, pone el cuerpo, lucha, la pierde Toma Medina, Medina va contra el bicho Menchenco Descargó la pelota en dirección de la derecha para Federico Pereira Pereira tiró para Luciano, viene Luciano, voló Arrancó Luciano, espera Bentancur Luciano va sobre la bandera del córner, Romar Colivera Insiste Luciano, Luciano más atrás Poniendo para Fede Pereira, Fede Pereira con la pelota Se muestra Meli, viene Federico Pereira, levantó el centro Allá venía, en dirección del vecino De este lado, después del despeje, toma Zamudio Calle de la zurda, levanta el centro, peligroso Va Bentancur, cabezazo al medio, saca Coelho Responde Liverpool, tomó Luciano, va Luciano Escapó, se metió al área, Luciano deja al medio Ahí está Bentancur, tiró gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Rubben Bentancur! ¡Gol de los negros, de los negros, de los negros, de la cuchilla! ¡Rubben Bentancur! ¡El salteño! Una jugada que fue condimentando Lucho Rodríguez Quedó para Bentancur Cruzó el disparo Y en el arco de la Welfi Donde allá arriba están los hinchos de Liverpool ¡Gol! 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 Liverpool pasa a ganar 26 minutos A 3 La diferencia Liverpool 1 Que es un 3 Peñarol 0 Bueno y es un golazo de Liverpool En un momento que el equipo negre azul No la pasaba bien Que la sensación del partido Era que estaba más cerca Peñarol Sin embargo Tras esa acción ofensiva Notable Luciano Rodríguez Como descarga Desde una jugada por la derecha Hacia el medio Y como tiene el tiempo Bentancur Para pararla Mirar el ángulo derecho del arquero Patear al segundo palo Y marcar el golazo de Liverpool Señores un golpe muy importante en la final Y en el título de campeón Luciano Rodríguez y su mejor aporte Ganó por raya final No lo marca bien Lucas Hernández Y después pierden los zagueros centrales La marca de Bentancur Olivera fue a la ayuda De Luciano Rodríguez Sin embargo Descuidaron a Bentancur Le puso un remate El segundo palo espectacular del 23 Y Liverpool que no jugaba bien Pero que si hacía un gol Le armaba un problema enorme a Peñarol Pega un golpe en la mesa Acá en el campeón del siglo Y se pone 1 a 0 Golazo de Cololó Por 8.90 Capaz vendida de Uruguay Fue la pelota para Ocampo Traba la toma Federico Pereira La cambia al otro lado Espera Cayetano Pide Medina 1 a 0 Liverpool campeón Allá está la gente Que llenó el sector Que le dio Peñarol en la Huelfi Esperando Ansiosa para gritar bien fuerte Para apoderarse de la gloria de la noche Que era el campeón del siglo Después de haber ganado otra final más Después de la victoria contundente En Belvedere Después de este triunfo Acá en el campeón Liverpool ahora se da el lujo De mover la pelota Y tocar para un costado Y para el otro Apoderarse de la bola Con un ole que baja De la tribuna generosa Para premiar al equipo De Jorge Bava Los suplentes están para venirse Al campo de juego La pelota viene para Barrios Y no la aprenta Liverpool Y tu yaimía Y tu yaimía Y tu yaimía La lleva Barrios Y va atrás Y la mueve Liverpool Y no la agarra Peñarol Y pasan de largo Y siguen pasando Pasando Y la pelota viene Sobre el mudo Barrios Y el mudo Barrios La cuida Y sigue manteniendo la bola Liverpool Que toca atrás Impotente Peñarol Balón que viene Sobre Medina Falta Corta Peñarol Hay tiro libre Para Liverpool Y ahí me no se Parecía que se llevaba Puesto alguno La verdad que salió Hasta la mitad de la cancha Pero esta es la señal De la impotencia De un equipo Que no tuvo criterio Solamente los primeros minutos Pero a partir del gol De Ventan Mirá lo que hace Abel Hernández Esto es Peñarol Esto es Peñarol Realmente No tienen que entrar Los jugadores de Liverpool Pero este es Lo que Lo que termina Siendo Peñarol Termina Muchachos Sepan perder Sepan darse cuenta De que hay un equipo Que ha sido superior Que ha jugado mejor Que ha sido el mejor del año Y hoy mostró jerarquía Esto también tienen que aprender Los profesionales Saber perder Es parte del profesionalismo Peñarol Hoy No fue absolutamente nada Amonestado Abel Hernández 49 con 50 Ya sacuden las camisetas En el banco Ahí está vecino Con los brazos abiertos Ahí está el paraguayo Zamudio Que estaba a punto De retirarse Y mirá Se consagra campeón En Liverpool Y está enamorado De Uruguay Ahí lo abraza Rubén Bentancur Están saltando Los suplentes Ya comienza La celebración Del dale campeón Dale campeón De ganar Liverpool Ya no hay más tiempo La pelota La busca Machado Se las robó Machado Tiró afuera Afuera El remate Del rochense Saque de meta Que va a ser Peñarol Está para terminar Señoras y señores Para que Liverpool Grite campeón Para que la vieja cuchilla Semillero de virtudes Esté celebrando Su noche más linda Su noche más histórica Su noche más radiante Su noche más fenomenal En un campeón del siglo Que sigue sin tener sonrisas De triunfo Para Peñarol A la hora de definiciones Acaba Liverpool Mira el reloj Matonte 50 y algo más Busca la pelota Mallada La toma Díaz Liverpool espera Los suplentes Cada vez más cerca De la cancha Trata de escapar Betancur La saca Pablito Siles Insiste Betancur Betancur pone para Díaz Le roba la pelota Ocampo Ocampo va a trancar Con Cristóforo Le queda para Siles Siles para Medina El enorme Alán Medina Esconde la pelota Pone para Siles Siles corre Lleva la pelota Siles para Por falta Contra Medina El árbitro Señores Levanta los brazos Medina también En la cancha Va a sacar Britos Ahí celebra Medina Que logra Su octavo título Con Liverpool Y ahora el más lindo El de campeón uruguayo Meli revolea Un chaleco rosado Afuera Bava espera Charla con Victorino Va a terminar el partido Liverpool campeón uruguayo Prepara la vuelta La copa Los festejos El retorno A Belvedere Pincha la bocha Siles Domina Quieren el segundo Va a tocar la pelota Atrás Va Cayetano La tiene La aguanta Toca Cayetano Ubica la pelota Sobre la banda izquierda Va Liverpool Enganchó Mantiene Pelea Pierde Toma Seba Rodríguez Hubo falta Y tiro libre Para Liverpool 51 con 40 No hay más tiempo Para nada Pide la pelota Matonte Liverpool Liverpool campeón Liverpool campeón uruguayo Liverpool lo hizo Liverpool impudo Se tira al césped a llorar Este momento memorable Para la historia de los negros De la cuchilla Liverpool campeón Absoluta justicia Absoluto merecimiento Para un equipo Que se apoderó De todo Que arrancó Muy atrás Y que sin embargo Fue recuperando Terreno Para quedarse Con la gloria Es una fiesta Belvedere Están anticipando El fin de año Con una Noche larga Larguísima Esperando a los campeones Ahí están todos En el balcón alto De la Welfi A donde van a tributar Emoción Y cariño A los jugadores Que abandonan Sus camisetas Están Celebrando Esto que tanto Anhelaron Y esperaron Pava lo hizo Peñarol Le había ganado La final En el centenario Pero el Belvedere Mandó como amo Y señor Liverpool Y le embocó Dos goles Con decir Ventancur Le ganó Dos a cero Y hoy En el primer tiempo Cuando la mano Venía brava Y Peñarol Parecía sacar pecho En su casa Y hacerse El grande Apareció Lucho Rodríguez Y por el sector De la derecha Generó una ocasión De gol Para Ventancur Y Rubén Ventancur El salteño Puso las cosas En su sitio Es merecidísimo Que Liverpool Sea campeón Hoy la noche Tiene dos colores Se va vaciando El campeón Del siglo Frustración Para Peñarol La alegría Es solo Del equipo De la cuchilla Señores Y Liverpool Finalmente En el fútbol uruguayo También se une A los equipos Que han hecho historia Como Defensor Sporting Que lo logró Cuatro veces Como Danubio Que también fue campeón Uruguayo Cuatro veces Como Central Como Progreso Como Bellavista Es el momento Del equipo Que más ha crecido En los últimos años En el fútbol local Desde la presidencia De José Luis Palma Cuando toma la conducción En el año 2001 En un proceso Que fue largo Pero firme Y que en los últimos años Ha logrado Siete títulos Torneos Supercopa Torneos Intermedio Apertura Clausura Pero se esperaba El paso final Que era ser El campeón uruguayo Y el año pasado Estuvo cerca Terminó segundo Llegó a la definición Y este año Tuvo su revancha Y vino de atrás Porque la apertura Lo ganó Peñarol Porque el anual Estaba lejos Porque fue de menos a más El equipo conducido Por Jorge Bava A pesar de que había ganado La Supercopa El torneo Intermedio Terminó quedándose Con una diferencia De 10 puntos El campeonato Clausura Y logra ahora Tener bueno La posibilidad De ganar Las finales Había perdido La semifinal Por aquel tema De la expulsión De Rivero Bueno En las dos finales Le termina siendo Un 3 a 0 Categórico A Peñarol Roles institucionales Claros Un presidente Que manda Y que decide Un director deportivo Que puede trabajar Con seriedad Como Gustavo Ferrin Y perfil bajo Un entrenador Que puso Una línea de juego Que ya el club tenía Desde el año 2017 Con Petzolano primero Y después Con distintos intérpretes Hoy Jorge Bava Que pasó De jugador A técnico Y después Un equipo Que fue tal Un equipo Que tuvo pilares Importantísimos Hoy Medina la rompió Toda Fue una gran figura Hoy Anthony Izquierdo Sacaron un montón Atrás Hoy En la mitad De la cancha El Mudo Barrio Jugó un partido Extraordinario Pero a lo largo De la temporada Britos en la final Anterior Fede Pereira Zamudio el Paraguayo Luciano Los goles de Ventancur Y de Vecino Cuando empezamos A nombrar Que 8 o 10 jugadores Construyeron Este presente Bueno Podemos empezar A justificar El hecho Que logra Hoy Liverpool Será otro momento El de analizar Lo que pasó Con Peñarol Será otro momento El de castigar Una actuación lamentable Como la que tuvo Peñarol Como pierde la temporada Con inversiones Millonarias Con Bueno Números que realmente Deberían ganar El campeonato Caminando Sin embargo Errores institucionales Terminan marcando El nivel deportivo De un equipo Que hoy Terminó De la peor manera Perdiendo el campeonato En su propia casa Y con su gente Lo celebra Belvedere Lo celebra La cuchilla Felicitaciones A todo Liverpool Absolutamente justo El campeonato ganado Enorme consagración De Liverpool Lo merecía El conjunto Presidido Por José Luis Palma Liverpool Era consciente Que para subirse Al escalón El escalón De los grandes El escalón De los que han ganado El campeonato uruguayo Más allá De los enormes méritos Y de su gran regularidad En los últimos tiempos Ganando torneos cortos Siempre Estando en la definición De los campeonatos De hecho El año pasado Fue también finalista Del campeonato uruguayo Pero sabía Liverpool Que para Esa consideración Necesitaba Dar el paso Que acaba de dar Ser campeón Del fútbol uruguayo Porque ya todos Sabíamos Que había sido El mejor de todos Ya todos sabíamos Que era el que jugaba Mejor al fútbol Todos sabíamos Que había sido El ganador De la tabla acumulada Que en la tabla Como bien lo decía Ababa Del descenso La que representa La acumulación De dos años Liverpool está Primero Y con distancia Pero las finales Son finales Y después De algunas dudas Que pudo haber dejado El equipo Porque Peñarol En la semifinal Se lo ganó La verdad La verdad Que lo que tenía Que demostrar Liverpool Lo demostró Y con creces La clase La categoría La jerarquía Todo eso Metido en una olla Que representa Liverpool Todo lo que ha construido Palma Hoy se ve reflejado En lo que la gente Muchas veces Necesita Lo deportivo Que la pelota entre Que los títulos Empiecen A representar Una gestión Y Liverpool Hoy Logra eso La gestión Reflejada En el levantamiento De la copa Más importante Del Uruguay El campeonato uruguayo Ese que todavía No tenía El negre azul Pero que todos En el ambiente Del fútbol uruguayo Éramos conscientes De que lo merecía Y hoy dio el paso Y en las finales No jugó de repente Como jugó Todo el año ¿Por qué? Porque las finales Son finales Lo dicen Los que siempre Las han jugado Y mostró La categoría Para jugarlas El otro día En Belvedere Después de haber Perdido un partido Donde su arquero Fue figura En el primer tiempo Cuando expulsaron Al cepillo González Y a Napoli La lectura de Bava Dos goles De diferencia Para llegar hoy Al campeón del siglo Y jugar Contra un desesperado Peñarol Liverpool Hoy Hizo de Peñarol La nada misma Pero como bien Decía Federico Será momento De hablar de Peñarol En otro momento Porque hoy Es todo Negre azul Hoy es todo La cuchilla La cuchilla Salud campeón Salud Liverpool Campeón del fútbol Uruguayo Que investigating Rec influencia De la cuchilla Fue